Sigo con Antonio de la Cruz, él es presidente de Interamerican Trends. Hay una imagen de Jorge Arreaza en una cadena de Nicolás Maduro y Maduro le dice, mira es que te bebiste todo y además te encantaba viajar y comer caviar mientras estuviste cuatro años de canciller. Porque claro, como ellos tienen tantas rencillas ya no les importa sacarse los trapitos, pero sacan los trapitos y a nosotros nos corroboran lo que siempre hemos sospechado, que han chupado todas las riquezas de nuestro país en su propio beneficio y además despilfarrándolas. Ellos mismos están como presentándonos todas las pruebas. Esa es otra prueba más de cómo Maduro maneja la economía. ¿Cómo lo interpretarías lo que allí pasó? Ese episodio que parece tonto pero la cara de Arreaza lo decía todo. Recordemos que venimos de la derrota de Arreaza en Baninas y es el candidato del oficialismo, es el candidato donde se fueron todos a meter el hombro, a sacar ese candidato. Es además el candidato donde es la casa de la familia Chávez. Entonces, el que hoy, después de eso le entregan como premio de consolación el Ministerio de las Comunas. Entonces, hoy, que vuelve a reaparecer en un tono frente a Maduro, Maduro más bien le saca eso en cara, como tú lo señalaste, y le dice, bueno, o sea, encárgate de las, o sea, lo que le está diciendo básicamente, ya se te acabaron los viajes, encárgate de las comunas, ¿verdad? Porque ese es el proyecto que ellos consideran que les puede servir para ser el elemento político en lo que resta de estos dos años para las elecciones presidenciales de ellos, porque fortalecerse en eso, porque además está conectado con todo el sistema del control social. Entonces, básicamente, le está diciendo, focalízate, trabaja, ya disfrutaste lo que tenías que disfrutar, y después le dice, sé que no comes caviar, o sea, es tan burda la expresión, que a la final le dice, yo sé que no te gusta el caviar, o sea, no tienes el gusto sofisticado para comer caviar. Entonces, creo que sí, muestra esa rencilla, y recordemos que la familia Chávez quedó muy dolida con toda la parte de esa parte del PSU, por el tratamiento que le dieron a Jenny Chávez, que era el candidato antes. Pero profesor, ¿cómo debe interpretarlo? Ese sector del país, que no es chavista necesariamente, empresarios, emprendedores, sociedad civil, que ve una oportunidad con Maduro, esto no lo deberían leer como que Maduro sigue siendo el mismo personaje, y que en algún momento se cansa de la gente, y las humilla en lo público, y también las persigue. Sí, lo que decíamos anteriormente, Carla, es que no hay Estado de Derecho. Maduro dice y hace lo que él considera y toma las decisiones como él las toma en cuenta. O sea, no hay realmente un Estado de Derecho en Venezuela, y eso realmente aleja a los inversionistas que quieran llevar su dinero al país, porque saben, como tú lo acabas de decir, que puede tomar decisiones sin importarle las consecuencias para cada uno, porque lo hace por libre al vuelo. Volviendo a ese artículo que hablaba del informe de Credit Suisse, ellos también, además lo daban como un hecho, que esto iba a permitirle a Venezuela el acercamiento de los negocios foráneos a Venezuela salir de la crisis, y además iba a alejar a Maduro de Putin. Así en estos términos lo planteaban en ese artículo. Maduro nunca se va a alejar de Putin. Hoy Putin es el que le asegura a Maduro su estabilidad en el poder. Además, ese es un grupo, es un gang de autoritarios, como lo señalaba al principio, no hay ideología, sino de unas organizaciones criminales. Son autoritarios cleptocárticos, o sea, son estructuras de régimen que se montan en el poder, usan el poder para enriquecerse y para mandar para siempre. Entonces, ahí en ese club se encuentra Putin, se encuentra Maduro, se encuentra Xi Jinping, se encuentra, ¿cómo se llama? Ortega, se encuentra Díaz Canel, se encuentra el mismo hindú, de alguna manera pertenece a ese grupo, ¿verdad?, de alguna manera, y también el príncipe de Arabia Saudita, ¿verdad? Tienen más o menos el mismo estilo de pensamiento en esa manera, y Erdogan en Turquía también. O sea, hay una serie que forman parte y que no van a alejarse de Putin. Putin más bien, ellos apoyan a Putin porque saben que si Putin pierde la guerra en Francia, ellos van a entrar realmente en una situación difícil, porque muchos de los negocios están, todos estos negocios son una red, porque como todos andan en negocios ilícitos para poder lavar los capitales, entonces se unen, y entonces se les está cerrando todo lo que es el sistema de Occidente, entonces iban a Rusia, como sucedió con Venezuela, ¿verdad? Y entonces yo pienso que va a empezar a abrir un poco más China, que no era la más abierta para recibir estos capitales, sino lo hacían a través de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, en Rusia había una buena cantidad de dinero, porque Rusia en ese sentido tenía una economía mucho más fuerte y un sistema financiero mucho más fuerte por el gas y el petróleo que ellos forman. Yo lo decía en las historias hace unos minutos, tres invitados quienes están en Venezuela nos cancelaron la entrevista porque se les fue la luz, a los tres en tres puntos distintos del territorio venezolano. Entonces creo que eso habla más que esta alegría basada en fantasía que muchos tienen con que el país ha cambiado, ¿no? Pero antes que te vayas, quería un comentario sobre esta percepción que tenemos que el continente se nos está inundando de izquierda, de este tipo de sistemas, ¿no? Que tanto nos asustan porque los conocemos, hemos tenido que convivir con ellos. Pero hay quienes tienen la teoría de que Estados Unidos está apostándole al quiebre de esos regímenes, a una implosión de esos regímenes. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en Argentina entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Le lanza una punta a Cristina Fernández en un acto público y dice, bueno, no basta con que tengas la banda presidencial para tener poder, ¿no? Y también hay quienes dicen que Estados Unidos se reúne con Maduro pero permanece en su posición de perseguir a Diosdado, buscando también un quiebre allí. ¿Eso es demasiado optimista? ¿A dónde nos puede conducir o cómo lo ves? Lo de Cristina Kirchner y Fernández, Alberto Fernández, es una disputa que viene desde el pasado. Recordemos que ellos, los une a ellos básicamente en la elección contra Macri fue el Papa. El Papa fue el que gestó ese matrimonio, ¿no? En términos que buscaron la fórmula de presidente que vicepresidenta para, porque si Iván Díaz o Cristina no le ganaba la elección a Mauricio Macri en ese año. Entonces, pero entre ellos siempre había una fricción en términos de cómo manejarlo. Y cuando... Tenemos ahí una falla en la transmisión. Bueno, así está este día. Este día está un poco complicado. Tres invitados que también de un momento para el otro se quedaron sin internet. Pero bueno, esto ya es otro tema porque Antonio está en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa, pero antes... Ah, lo tenemos. Profesor, concluye. Ajá, entonces, cuando ellos... No sé a dónde quedé, pero cuando ellos logran... Entre Cristina y... Cristina lo que ve es que el acuerdo con el fondo... No, no podemos seguir. Ok, vamos a hacer una pausa. El profesor Antonio de la Cruz nos acompañaba en esta primera parte. Antes, les quiero recordar que si tienen que hacer envíos a Venezuela, tienen www.kexport.net. Esa plataforma les permite abrir un casillero internacional completamente gratis. Cada vez que entren a esa página, coloquen su número de casillero para que hagan sus transacciones. Y lo que van a hacer es que si viven en otro país que no sea Estados Unidos, otro estado que no sea la Florida, y tienen que hacer compras en línea para después hacer envíos a Venezuela, háganlo de la misma manera, pero ustedes envíenlo al warehouse de K-Export, porque ellos desde aquí, desde Florida, desde donde salen barcos y aviones, tienen un precio distinto. Es decir, sale más económico ese envío. Y además, se los van a reempacar para que el volumen sea menor. Usted lo prepaga y garantiza la salida a tiempo. Por eso siempre decimos que K-Export es su agente de envíos. ¡Gracias!